El pie derecho adentro y ahora fuera, el pie derecho adentro, todo el cuerpo mueves tú, haces el roky poky y giras todo el cuerpo, eso es lo que hay que hacer. El pie izquierdo adentro y ahora fuera, el pie izquierdo adentro, todo el cuerpo mueves tú, haces el roky poky y giras todo el cuerpo, eso es lo que hay que hacer.